La versión eléctrica del Smart Forfour tiene un motor eléctrico de 82 caballos y una batería de iones de litio que da una autonomía de 155 kilómetros. Está en venta por 23.966 euros. Si se aprueba y se mantiene en las condiciones del anterior plan MOVEA en España, el Smart Forfour ED tendrá una ayuda de 5.500 euros, por lo que su precio final será de 18.466 euros. Como sucede con el Ford Two ED, que es como Smart Abred y Electric Drive, la conducción del Ford Forfour ED es más agradable que la de cualquier otra versión de este modelo con motor de combustión. En el Ford Forfour ED no hay vibraciones procedentes del motor. Este produce un ruido prácticamente inapreciable, tiene una respuesta instantánea y da una aceleración que no se ve interrumpida por cambios de marcha, porque la transmisión tiene una única relación. El motor eléctrico mueve al Smart Ford Forfour ED con mucha agilidad dentro del rango de velocidad habitual en ciudad y rondas de circunvalación. Su empuje se vuelve sensiblemente menos bríoso a partir de unos 80 kilómetros hora. Según Smart puede pasar de 0 a 100 en 12,7 segundos. La velocidad máxima es de 130 kilómetros hora. La característica que más limita el uso de este vehículo es su autonomía y el tiempo de recarga de la batería. Esta batería tiene una capacidad de 17,6 kilovatios hora y el tiempo de carga de 0 a 80% es entre 6 y 6,5 horas en una toma de corriente doméstica de 12 amperios. En el mejor de los casos, utilizando un Wallbox de 32 amperios, el tiempo se reduce a 45 minutos. Es posible programar y consultar el proceso de carga de la batería desde una aplicación para teléfonos móviles denominada Smart Control App. La recuperación de energía en fases de deceleración es variable. Hay cinco niveles, pero la capacidad del conductor para elegirla es muy limitada. En el modo de conducción normal, el vehículo cambia automáticamente entre un nivel y otro de recuperación y, por tanto, de retención, en función de si hay o no un vehículo delante, de la distancia con este y de la velocidad. Para ello, utiliza la información registrada por un radar frontal. Con el modo eco activado, la función de retención variable con radar se desactiva y pasa a ser siempre la máxima posible. Además, en el modo eco, el flujo de aire del sistema de climatización disminuye y la respuesta del motor al pedal del acelerador es más débil, excepto cuando se pisa a fondo. Desde entonces, el coche acelera con toda la energía posible. Los cambios de aspecto respecto a otras versiones del Ford Ford son pequeños, limitándose a unas inscripciones y unos adhesivos decorativos repartidos por toda la carrocería. Opcionalmente, se puede pedir el paquete Electric Drive Dessing, en el que se incluye una pintura en color electric green, para la célula de seguridad y las cubiertas de los retrovisores. En el habitáculo tampoco hay muchos cambios. Smart ha instalado unos indicadores adicionales de potencia entregada y nivel de carga de la batería, y una pantalla en el cuadro de instrumentos con menús específicos en los que se muestra la autonomía restante y los flujos de energía. El volumen del maletero no difiere del que tienen las otras versiones con motor de combustión, que son 185 litros, ni tampoco cambian las dimensiones del habitáculo.